Los de moda El escenario está listo para recibir Otra una descarga musical La espera ha terminado Ellos ya están preparados Para dejar el corazón con su gente Los furiosos de la banda Gnastia González Los de moda Los furiosos de la banda Comenzamos Ok, dos, ok Buenas noches, Virgen y Bonita Toda la gente ahí en la televisión es en vivo Con los furiosos de la banda Esta noche para todos ustedes Y a toda la gente acá en el Rosario Hoy agradecimiento social Para la Virgen de Santa Cecilia, compadre Desde la burla que vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Por el que le siglo y se para Si le se meto el sombrero Ya verán cómo arpar Ay, mamá, por Dios Por dos zorras yo vengo Que me siga la tambora Que me toque el ejilite Después el niño perdido Y por último el turito Pa' que vea cómo le brinco Ella Ay, mamá, por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro Un negro pero con suerte Porque si me salta el coco No me le rajo a la muerte Ay, mamá, por Dios Por dos zorras yo vengo Que me siga la tambora Que me toque el ejilite Después el niño perdido Y por último el turito Pa' que vean cómo le brinco Ella Y sántale, compás Ay, mamá, por Dios Un aplauso para nuestra Felicita de Santa Cecilia Fuerte los aplausos Que se escuchen A toda mi gente presente Felicidades a nuestra Felicita de Santa Eso Soy de Toma una nena pa' bailar Toma una nena pa' gozar Toma una nena pa' bailar Toma una nena pa' gozar En ese medio instante Voy pa' allá En ese medio instante Voy pa' allá Estoy muy seria No querrá Se me hace que no va a ir a bailar Estoy muy seria No querrá Se me hace que no va a ir a bailar En ese medio instante Yo me animo Y le digo Vamos a bailar En ese medio instante Yo me animo Y le digo Vamos a bailar Sale Sobres Sandwich Órale Y esta Arre Ok Se hizo la machaca Sale Sobres Sándwich, órale, ya está, vamos, yo sí quiero bailar Rico, y son los curiosos, y se levanta Para las conversaciones, quinto nivel, y le doy atención es compadre Esto veo una nena pa' bailar, esto veo una nena pa' gustar Esto veo una nena pa' bailar, esto veo una nena pa' gustar En este muy instante voy pa' allá, en este muy instante voy pa' allá En este muy instante voy pa' allá, en este muy instante voy pa' allá Las dos bebés de serie no querrán, se me hace que no va a ir a bailar Las dos bebés de serie no querrán, se me hace que no va a ir a bailar En este muy instante yo me animo y le digo, vamos a bailar En este muy instante yo me animo y le digo, vamos a bailar Sale, sobres, sándwich, órale, ya está, arre, ok, se hizo la machaca Sale, sobres, sándwich, órale, ya está, vamos, yo sí quiero bailar Sale, sobres, sándwich, órale, ya está, arre, ok, se hizo la machaca Sale, sobres, sándwich, órale, ya está, arre, ok, se hizo la machaca Sale, sobres, sándwich, órale, ya está, arre, ok, se hizo la machaca Sale, sobres, sándwich, órale, ya está, vamos, yo sí quiero bailar Mi gente bonita, vamos a darle fuerte aplauso a nuestra madrecita de Santa Cecilia A los de Virgencitas Chula, gracias por este año de trabajo Y sobre todo que ya, mejor armonía, más fácil Ya con esa enfermedad que ya se está retirando, señores Qué bonito, gracias a todos ustedes, eso Y vamos a seguir bailando, gusano, se van a ir desde su lugar Moviendo la cabecita, o ahí en el cero de la pista, compadre Y es... Un poqueteando junto a él, me encontré en aquel cabel, pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír, desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy, y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, 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 provócame Así, de fiel a pie, provócame, acércate, provócame Provócame, de fiel a pie, provócame Así, de fiel a pie, provócame Mujer, acércate, provócame Mujer, provócame, provócame Y consiste mi amor Coqueteando junto a él, me encontré en aquel cabel, Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír, desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy, y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, provócame, provócame De fiel a pie, provócame Acércate, provócame De fiel a pie, provócame Acércate, provócame De fiel a pie, provócame Acércate, provócame Y conquista mi amor Y seguimos, para todas las niñas Fresas Eso, te rima la presa Las chicas fresas de esta noche Eso Una novia yo tengo Es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto Que es niña fresa, que es niña fresa Cuando vamos al baile Vamos varias parejas Como ya la conocen Llega el mesero y todos empiezan Que les llevan de parque Que les llevan cerveza Que les llevan refresco Un regalo sorpresa Que no te quiera reina Que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina Que quiere la niña fresa ¿Quiere la niña fresa, mi compo Coco? Un banana split En buena onda, ¿no? ¡Ay! Necesitamos una niña fresa que venga A decir la parte que nos toca Venga hacia este lado Ella es muy cariñosa Me acaricia y me besa Pero no se le quita Lo niña fresa, lo niña fresa Cuando vamos al baile Vamos varias parejas Como ya la conocen Llega el mesero y todo se empieza Que les llevan de parque Que les llevan cerveza Que les llevan refresco Un regalo sorpresa Que es lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina Que quiere la niña fresa Que quiere compadre Un banana split En buena onda, ¿no? ¡Ay! Si le quiero a la gobernadora ¡Uh! ¡Quienes para toda mi gente! ¡De fe que estaba en México! ¡Ay! Un aplauso mi gente bonita Fuerte el aplauso para todos ustedes ¡Arriba las chicas del coro de esta noche! Y vamos a darle fuerte una porra A nuestra virgencita De Salabío ¡Alabó! ¡Alabín bomba! ¡La virgen! Por nuestra virgencita de Santa Cecilia Muchísimas gracias Por este año lleno de trabajo Y lo que nos falta todavía, ¿verdad? Muchísimas felicitaciones A nuestra madrecita santa Nosotros seguimos para todos ustedes Complaciéndolos, peticiones Se puede pedir, se puede pedir también Estamos para complacerlos Esta bonita noche También agradecidos con nuestros buenos amigos De quinto nivel También siempre Haciendo su trabajo al mil por ciento Mis buenos amigos De verdad, muchas gracias Para toda la gente presente Los que traen el cafecito Ten en cuenta que es sabadito Que andamos pisteando Pero es cafecito Y eso que el otro Saludcita, saludcito Por ahí va a pasar el mayor pomo Ahí echarle el piquete El clásico piquete Compadre, el ponchecito ¿Sí o no, compadre? Ahí estamos, compadre Mi compa Chapo Saludos especiales también Para mi buen amigo Nos visitas desde Cuauhtitlán Escale Ahí, 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 compadre Sale Eso Mi compa Julio también Ahí está presente Ya lo vi Eso Pena tras pena Las que destrozan mi vida Pena tras pena Las que destrozan mi vida Como lastima A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Por el que no quiero Guía la vida sin tu amor Diosito santo Que peor me sabe La miel amarga De tu traición Pero la quiero Con toda el alma Como arrancarla De mi corazón Acábame de matar Pa' que me dejas herido Pa' que me dejas herido Uhhh Que bonito Y acá me dejas herido Y acá me dejas herido Y acá me dejas herido Uhhh Ahí está para el violete bonito Que no está bien en vivo En los especiales ¿Sápanos furiosos? Sí, la banda Eso Acábame de matar Pa' que Acábame de matar, pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mi brazo Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mi brazo Y ahora que te perdí, tengo el alma hecha a pedazos Estoy sufriendo por ti, y tú nada que haces caso Estoy sufriendo por ti, y tú nada que haces caso Acábame de matar, pa' que me dejas herido Acábame de matar, pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Y como el primer día Me dejaste sin tu amor Me clavaste un puñal que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saber? Si yo estaba ciego y loco por tu amor ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saber? Solo si te sigo amando Igual que el primer día Si yo estaba ciego y loco por tu amor Hasta ahí el temita Muchísimas gracias por esos aplausos Bonitos, poquitos, pero bien sincero Toda la gente que está aguantando Este cafecito ponchecito, su rico cuernito también Aprovechito, provechito Así que vámonos para no perder el estilo, compadrito Así que ahí está el cuernito y el buen ponchecito Por ahí que se haga pasar el pomo Mi compadre no debe faltar ahí con el piquetito Aunque es lunes, es lunecito, pero Pero aquí en Tultepec se pistea diario, compadre En estas fechas, en estas épocas, compadre Esta cafecito especialmente con dedicatoria para Para Vania y para Jacqueline Y para Jacqueline también presente Para Jacqueline, ahí está, compadre Y para Vania, de parte de nuestro buen amigo Gustavo, ahí estábamos, compadre Qué bonito Y para todos los enamorados presentes Para todas las chicas hermosas de esta noche Que nos están acompañando, de verdad Muchísimas gracias Aquí no cabe duda que las chicas bonitas Solamente en Tultepec, ¿sí o no? Eso Eso Vamos con este temita para todas las chicas Enamoradas, enamoradas y todo eso, compadre Vámonos recién, este tema suena así, mi compadre Sale, compadre Eso ¿Y cómo se llama, compadre? A la antiguita, mi hija Eso Así es Ahí nada más Que bonita se ve Ya miró que la miré Y me asombró Y le gusté Y me gustó Es tan como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Y esto Que quede Que lo traigo todo No se me cuida La mi amor Y la mi amor A la antiguita A la antiguita A la antiguita Seré una tabla Con este carcita Tengo mucho amor en mi vida Mantén a parrita A la antiguita A la antiguita Ponte de su opción Es un privilegio Si me da la amor Yo voy a quererla Bonita ¿Y cómo? A la antiguita Si me bonito A la antiguita Chiquitita Y son los furiosos De la banda Y arriba las chicas Enamorando desde esa noche Y cuesta que quiere Que le entrego todo No se me cuida La mi amor Y la mi amor A la antiguita Bonita A la antiguita Ponte de su opción Es un privilegio Si me da el honor De cenela Yo voy a quererla bonita Ay, ya sí Pero a la antiguita Y qué bonito Hasta ahí el temita Se llamó la antiguita Para toda la gente Que nos siga acompañando Se vale bailar Recuerden que se vale bailar Esta nochecita Hay a la prima May Que se para de bailar también Y a todo ¿Dónde está el mayordomo? ¿Dónde está el mayordomo? Acá está pisteando Está tocando Está aquí compadre Eso Sale compadre Vamos a la música bonita Complaciéndolos a todos ustedes Esperando que se le estén pasando Bien a todo dar De verdad Muchísimas gracias Vamos a darle fuerte el aplauso A nuestra madrecita hermosa A nuestra madrecita de Santa Cecilia Fuerte el aplauso Que se escuche A la bio 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 Cecilia Cecilia Ahí está Qué bonito De verdad Muchas felicitaciones Y nosotros seguimos aquí Celebrando Saluditos 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 compadrito Ahí en las redes sociales Las redes sociales A toda la gente bonita Que nos andan viendo A los seguidores Recordando que nos compartan Que le den like A los furios de la banda La página oficial Compartan Entérense de todos Nuestros eventos Que tenemos privados Y abiertos al público Para cerrar este añito Mi compa Coco Seguro que sí Así que nosotros Continuamos Agradecimiento especial También a la virgen Por tanto trabajo Que nos ha dado Todos estos fines de semana No hemos parado Y lo que sigue Y todavía lo que nos falta Por terminar el año compadre Muchas gracias Así todo el año Gracias a la virgencita Y a todo el público Que bien nosotros también Agradecemos Agradecimiento especial Vamos con este temita Esto suena Mi compa Lalo Y sale compadre Que bonito Así suena Y quiero ver a las chicas Con la mano arriba En esa manita arriba A las chicas bonitas De esta noche La mano arriba La mano arriba Eso Tú me aconsejaste Y me dijiste Que olvidar Era tan fácil Hoy te toca el turno Te darás cuenta Que no se hace con palabras Fuiste aquella piedra Que tropezó en mi camino Me enamoraste Y me tiraste Como basura Lo olvidó Sin importarte Que yo te amaba Simplemente me olvidaste Tú La que decías Que olvidar Era tan fácil La que apostaba En el amor Y en el ganaba Hoy pides Sello en la moneda Y te ha salido Una cara En la jugada Hoy Se han invertido Simplemente En los libretos Hoy eres tú La que se muere Por mis besos Hoy eres tú La que ha escondido Tanta risa Y tanto orgullo En los bolsillos Ya no te quiero Y ya no digas Que mi vida Se ha quedado Condenada Entre tus besos No, no Sí, sí Simplemente Que son los curiosos De La Habana Porque también los curiosos Son enamorados Compadre Ay Bueno, no más los que son Solteros Compadre Ay Bonito Eso Quiero que mi gente bonita Las chicas del coro Nos ayuden a cantar La mano arriba Esa manita arriba De todas las chicas guapas De Tultepea Que la canten con nosotros Se van a cantar señorita Que escuche bonito Como dice Güerita Ándale Hoy Tocas mi puerta Aquella misma que una vez Condenaste Te olvidas Me pisoteaste Y hasta las huellas De este amor Un día borraste Me queda Solo el recuerdo De este amor Que te hizo daño Y aunque te extraño Tu mal recuerdo Me ha causado Tanto daño Ya no te creo No me convences Con tus lágrimas forzadas Tú La que vivías Coqueteándole a la gente Sin importarte Que yo estuviera presente No es nada mío Tú decías Aunque en el fondo Tú sabías Que te escuchaba Hoy Tu gran sonrisa Se ha perdido en el silencio Hoy solo lloras Si hablas de mi todo el tiempo Y hasta de injusto Me has tratado Por no aceptarte a mi lado Que ironía Ya no te quiero Y ya no digas Que mi vida Se ha quedado condenada Entre tus besos Oh no Oh no Tú La que decías Que olvidar era tan fácil La que apostaba En el amor Y en el ganaba Hoy pides Sello en la moneda Y te ha salido una cara En la jugada Hoy Hasta ahí compadre Para que lo siga piseando Y celebrando Mi compa Edgar Con cafecito Con tecito Que tengan en su mano Mi gente Y ese que lo creo Es el son Son muy alegre Es el son Es el son Es el son De los aguacates Ahí en la caltina verde Se le emitan los mediates Ahí en la caltina verde Se le emitan los mediates Este es un son Muy alegre Es el son De los aguacates Y es el son De los aguacates Así nomás Ese compadre Ahí está porquito nivel A ver si qué bonito Chulada compadre Y échale a mi compa Ay 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 Se van a bailar mi gente Vamos a bailarle mi gente bonita Estoy contando tostones Para cuando Para cuando Para cuando yo me muera Que se junten siete bandas Y me toquen mis rancheras Que se junten siete bandas Y me toquen mis rancheras Estoy contando tostones Y llenando las taleras Rico Ahí le vamos Y de aquí no nos vamos Dejón A mi gente que estás allá atrás Saludos especiales compadritos Ahí estamos Vétanse no tengan pie De fuera compadre Y seguimos Seguimos con más música Para que lo sigan disfrutando Esta nochecita Ahí en su asiento En la primera pila En la VIP Ahí donde esté compadrito Y a toda la gente Que está ahí en las redes sociales También Ahí también Ahí en sonorizaciones Quinto nivel Saluditos mis compadres Ahí nos vemos Y ahí recuerden Que ahí estamos En cualquier evento Las próximas fechas Luego las damos En la página compadre Así que vamos Recibura esta temita Que suena Semi compa Lalo La gente bonita El club de fan De los furiosos ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Anímame, armame! Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando te veo caminar Mi corazón se me para Ya sé cómo te quita Que tiqui, tiqui, tiquita 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 ¿Qué pasó? Son los curiosos De la banda A ver qué bonito Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando te veo caminar Mi corazón se me para Ya sé cómo una matra Catra, 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 catra Catra, 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 catra ¿Cómo va a ser? Tra, catra, catra, catra Tra, catra, catra, catra Tra, catra, catra, catra Tra, catra, catra, catra Aquí me recargué En el farol para esperar No creas que es por ti Ni por robar Pues no, tú piensas mal No sé por ti Ni por robar Pronto tú sabrás Que espero yo Yo espero a tu vecina Pues ayer la conocí Cuando tú me acababas de cortar Ayer en escalera cuando vi Y luego me pintaron las pasas Que suba, que suba Que suba, que suba Que suba Que suba Que tal mi joven como está Se quedó hasta pistear Perdona el tiempo que le he de quitar Oh sí Oh sí Oh no Oh no Me tratan como si fuera un sultano Oh sí Oh sí Oh no Me corté en vida No pudiera estar Ella es tan linda Y tan graciosa Mis padres están simpáticos Que piensan que en la gloria voy a estar Ayer en escalera cuando me iba Yo te vi en España Y luego me pintaron a pasar Que suba, que suba Que suba, que suba Que suba, que suba Que suba Y esos suegros Si nos quieren compadre Eso Y son los furiosos Te levantan Ya le voy por la prima May Saludito Eso Con mi mayor promo Eso Me quedo bonito compadre Se acabó mi gente bonita Fuerte el aplauso Para todos ustedes De verdad Estamos de fiesta Estamos festejando Nuestra virgencita hermosa Santa Cecilia De verdad Felicitaciones para ella Para todos ustedes Por estar presentes De verdad Muchísimas gracias Por habernos Por habernos invitado Y por estar aquí presentes Todos Gracias Somos los furiosos De la banda compadre Que bonito Seguimos con la música Alguna petición que guste Mi gente bonita También con todo gusto Pídanos alguna canción Que gusten Si la traemos Se las cantamos Si no se las canta